¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Elisa de bellezas sin límites y hoy les voy a enseñar a hacer dos estilos de peinados diferentes basados en la trenza de estira o trenza de pescado. Este es el primer peinado. Espero que les guste y comencemos con el video. Y lo primero que hacemos mis queridos amigos es seleccionar de cada lado de la cabeza un mechón de pelo. Estas dos primeras selecciones deben de ser grandes. Luego de cada lado vamos seleccionando cadejos de cabello más pequeños y los vamos cruzando hacia el otro lado. Y siempre por encima de los mechones de pelo que tenemos en cada mano. Seleccionamos un cadejo de cabello de la raíz, lo cruzamos por encima del mechón de pelo que tenemos en nuestra mano y lo sujetamos con la otra mano. Cuando lleguemos a la parte de atrás de la oreja continuamos tejiendo la trenza de espigas solo con los mechones de pelo que tenemos en nuestras manos. Ustedes ya saben que es cruzando cadejos de cabello muy delgados de cada lado y lo vamos cruzando por encima como formando una equis. ¡Gracias! 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 Y así es como nos queda mis queridos amigos este hermoso y sencillísimo peinado con el resto del cabello suelto y una trenza de espiga en el centro. Ahora vamos a seleccionar los mismos dos mechones de pelo y vamos a comenzar a tejer la misma trenza que estábamos tejiendo al principio, pero en este trenzado vamos a terminar de seleccionar los cadejos de cabello de cada lado hasta que terminemos con todo el cabello de la raíz y luego continuamos tejiendo la trenza de espiga con el resto del cabello que tenemos en nuestras manos. ¡Gracias! 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 Este segundo peinado mis queridos amigos lo pueden aprovechar de dos maneras tejiendo completamente la trenza de espiga o cuando lleguen a la nuca que ya no hay más cadejos de cabello en la raíz sujetan con una banda elástica y cubren la banda elástica con un mechón de pelo y de esta manera les queda una trenza de espiga en la parte de abajo de la nuca y el resto de la coleta suelta. Bueno mis queridos amigos y así es como se ha quedado el segundo peinado basado en una trenza de espiga espero que les haya gustado recuerden compartir el video con todos sus amigos recuerden dejarme su me gusta recuerden seguirme a través de mis redes sociales facebook instagram y twitter recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video hasta pronto. Chau!